Con baños, agua potable por parte de Semapaz que nos pusieron unas tomas, agua para limpieza en estos contenedores, tenemos el centro de mando de protección civil, tenemos la unidad móvil por parte del DIF donde tenemos doctor, enfermeras, vamos a tener otro camper de policía y pues nosotros 24 horas para...